La Filarmónica de Zaragoza presenta, Ocarolan. A caballo entre lo clásico y lo tradicional, esta formación aragonesa nos ofrece una mirada de la música popular con sello propio. El miércoles 26 de abril a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de Zaragoza. Entradas sin numerar por 25 euros en Ibercaja.